saludos vali estamos haciendo picaditas otra vez déjense venir acá con nosotros ya saben dónde encontrarnos en la locación estamos haciendo picaditas o sopes como le llamen es lo mismo es la misma puerta no más que revolcada no va ni nada la vida no dijo la pelona ayuda pero como estorba hermano no quiero ser mala persona contigo pero eso no puede estar allí ahí donde obtienes se llega a romper uno y este puedes contornar la comida vali está todo desinfectado lebel y vice es mamante es mamante es mamante vali cortame ahí la picadita hermano aquí andamos con toda la cutruz gracias a dios sabes que tal se pone el guate que hoy esperemos que viene vinimos con el vehículo no más que la picadita no encontrar como estos en ningún lado vali no más aquí yo soy el que las voy a hacer chingones me enseñaron a hacerlas pero aprendí que es lo que importa antes no pasaba de hacer chingones no vale nada la vida la vida no vale nada empieza siempre llorando yo estoy llorando cerca de un hogar de pessoas que en esta vida el mundo güey, no la vida no se sabe la canción ese rey ah ya deja dejando de relajo aquí estamos gente ya nos le van a trabajar como todos los días haciendo picaditas déjense venir aquí las fresquecitas papá con su picolito su salsita su quesito fresco y quieren echarle chorizo carne, pollo, tripa lo que quieran lo que quieran mira masa 100% mexicana recién salida del molinito ya luego les voy a grabar un video de ahí cuando están moliendo la masa mi camarada el miguelón simón yo le pongo el maíz si se fue la mala le pongo el maíz le pongo el maíz y aquí estábamos bales ¿verdad Germayini? ¿verdad Germayini? ¿verdad Germayini? nadie nació enseñado era le voy a dar una con la patzingue hay que picarlas cuando están calentitas para que se pique bien porque si no no bueno no son muy rápidos pero pues ahí vamos nada es igual ahí estábamos mi gente aquí está bonito el día nomás queremos enseñarles cómo es que hacemos las picaditas para todos aquellos que nos ordenan las matas picadas miren masa 100% mexicana fresquecitas para salir el día de hoy si Dios quiere ánimo saluditos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!